Lo que no encuentras allá, lo tenemos aquí Y esto va directo para tu lista de reproducción Va a explotar la discoteca Ahora, ahora, ahora El reggaeton, el reggaeton Otros niveles musicales Un estilo único y diferente Un estilo único y diferente Puede ser más, siempre puede ser más Aquí está El señor del espectáculo Oita cabrón El señor del espectáculo Matando la liga Aplicamos una dosis de música Para elevar tu función cardíaca Para elevar tu función cardíaca Transmisión de estímulos nerviosos Con mucha precisión Con mucha precisión O sea, la clave para prevenir El aburrimiento 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 Gracias.